¡Fuerte, fuerza, libre! ¡Alto! ¡Fuerte, ataque, ey! ¡Puerto, cinturón rojo! ¡Guárdela! ¡Guárdela arriba! ¡Líbre! ¡Alto! ¡Fuerte, ataque, ey! ¡No hay punto! ¡Guárdela! ¡Líbre! ¡Ahí va! ¡Fuerte, ataque, ey! ¡Puerto, cinturón rojo! ¡Guárdela! ¡Líbre! ¡Alto! ¡Fuerte, ataque, ey! ¡Puerto, cinturón rojo! ¡Guárdela! ¡Líbre! ¡Fuerte, ataque, ey! ¡Tú, cinturón blanco! ¡Guárdela! ¡Líbre! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Fuerte, ataque, ey! ¡Alto! ¿Está bien? ¡Vale, ahí, luego! ¡Adiós, acción de combate! ¡Arraga los puños! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, acción de combate! ¡Libre! ¡Ven! ¡Alto! ¡Ven! ¡Sigue! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ganador, quince veinte rojo!